¡Aplausos! Yo sé lo que es vivir la vida sufriendo, yo sé lo que es vivir el amor Yo sé lo que es cargar con las piedras mi taba, yo sé lo que es vivir con oro Yo sé lo que es vivir la vida sufriendo, yo sé lo que es vivir el amor Yo sé lo que es cargar con las piedras mi taba, yo sé lo que es vivir con oro Todo lo interesante de hablar, lo que habló Karachuba con un militar Como un militar mirando cuadros de Dalí esperando volver nunca más Todo lo interesante de hablar, lo que habló Karachuba con un militar Como un militar mirando cuadros de Dalí esperando volver nunca más Solo para mí una vez más, cariño, solo para mí una vez más Como un militar mirando cuadros de Dalí esperando volver nunca más ¡Aplausos! 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 Gracias.